Ernesto Samper salió en defensa al canciller Leiva por pedir una comisión de investigación por el entrampamiento Santrich. El expresidente Ernesto Samper defendió este domingo al canciller Álvaro Leiva luego de que el funcionario pidió la semana pasada al Consejo de Seguridad de la ONU crear una comisión de investigación por el entrampamiento alias Jesús Santrich. Samper manifestó que el canciller tiene toda la razón en su solicitud. Tiene razón el canciller Álvaro Leiva cuando pretende que se investigue a fondo el entrampamiento de Santrich, en el que fuerzas oscuras de Colombia y agencias de Estados Unidos pretendieron llevarse el proceso de paz, extraitando a sus actores, afirmó el exmandatario. El pedido de Leiva. En una intervención de 16 minutos, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia se refirió al informe trimestral del secretario general sobre la misión de verificación en Colombia en relación con la implementación del acuerdo final. Algunos hemos considerado que lo que se buscó fue un entrampamiento a la JEP. Por eso siento como mi obligación llamar la atención del Consejo de Seguridad, porque sí tenemos enemigos del proceso de paz, afirmó. En ese sentido, Leiva aseguró que se necesita una comisión internacional de investigación o grupo de expertos independientes con el apoyo del secretario general de Naciones Unidas. El funcionario recordó que la misma jurisdicción especial para la paz presentó una denuncia penal contra funcionarios de la Fiscalía por fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio en el proceso de Jesús Santrich, de quien aclaró que volvió a las armas. Algunos hemos considerado que lo que se buscó es un entrampamiento a la jurisdicción especial para la paz. Por eso, siento como obligación llamar la atención del Consejo de Seguridad, porque sí tenemos enemigos del proceso de paz, enfatizó. Y agregó que nos podemos llenar de razones precisamente para brindar aún más esta magnífica tarea que está cumpliendo el Consejo de Seguridad. El ministro Leiva habló de varios temas que vienen para el país, por ejemplo, la celebración del regreso en relaciones diplomáticas con Venezuela y una reunión con otros países de la región para reanudar los diálogos políticos que se habían comenzado en México con la oposición y el presidente Maduro. El día 25 de este mes va a sucederse en la capital de la República, Bogotá, una conferencia con países de América Latina, que incluye Estados Unidos, Canadá y países europeos, para ver cómo se pueden llevar a la reanudación de los diálogos políticos que se venían adelantando en México, naturalmente con los políticos de oposición y el presidente Maduro, dijo. Agregó que uno de los mandatos del acuerdo de paz es convocar, a partir del capítulo 4 sobre cultivos ilícitos, a una conferencia internacional relacionada con el narcotráfico. Para el segundo semestre, esta conferencia va a tener lugar en Bogotá. Finalmente, al cierre de su discurso, el canciller Leiva Durán expresó, que mejor sea en Colombia la demostración ante el mundo de lo que se puede ser posible a partir del trabajo en conjunto con el Consejo de Seguridad, porque, repito, el diálogo y la paz son la victoria.